Hola, soy Ángel Masó y en este vídeo vamos a hablar de las células fotovoltaicas bifaciales. Bueno, vamos a hablar sobre todo de una pequeña introducción. Lo primero, en esta página, a Solar Amara. Y nos indica que es una nueva tecnología que se basa en tener la célula receptora por delante y por detrás. Nos indica que puede llegar a un 27,3% adicional a lo que supone la célula fotovoltaica. Y se puede conseguir hasta 371 vatios pico. Esta ganancia bifacial llega a su máximo esplendor mediante una inclinación de 30 grados respecto a la superficie horizontal. Y si está colocado mejor en un suelo que refleje como pintura o metálico, pues eso es adicional que gana la célula. En esta página dice que cada año se puede degradar su funcionamiento de 0,6% al año y que garantiza un 83,6% de potencia nominal tras los 25 años. Tiene 12 años de garantía y eso supone dos años más que el resto de los fabricantes. En esta otra página web nos indica paneles fotovoltaicos con doble cara de B solar. En este caso nos indica que la célula bifacial está compuesta de silicio bifacial. Y esto quiere decir que según el fabricante permite capturar hasta un 25% más de la energía, algo menos que en la página anterior, la célula bifacial de B solar sustituye el campo de superficie trasero de aluminio por un BSF de boro y de esta manera genera un plus de energía mediante la luz reflejada sobre esa cara de los paneles. En esta otra página, diarios renovables. Nos hace una pequeña introducción de lo que han venido siendo las células fotovoltaicas en estos últimos años, como que ha disminuido el coste en la última década. Por ejemplo, solo entre el 2016 y el 2017, el nivel general de los precios disminuyó en un 35%. Esto sobre todo es porque China entró en el mercado y abarra todos los costes. La MCSI ha sido una verdadera revolución en la producción de paneles, ya que reduce considerablemente el precio en comparación con su hermano mayor basado en células de silicio monocristalino. Bueno, hablemos de las células bifaciales. La empresa Pineal es quien ha anunciado la tecnología bifacial. Entre otras, también ha anunciado el silicio policristalino y el de capa fina. Dentro de estas, la bifacial cobra más fuerza y el mundo para disminuir más aún el precio de los paneles fotovoltaicos e incluso lograr la tan ansiada masificación de la energía solar residencial. La verdad es que se han cometido en una de las grandes promesas y aún están por investigar aún más y profundidad en esa tecnología. Según informa, las células bifaciales generan un 25 más de la energía por metro cuadrado que los de silicio policristalino y capa fina. Al ser bifacial, también puede captar la energía difusia y la energía reflejada, entre otras cosas, como he dicho anteriormente, de los materiales metálicos o reflectantes. En esta otra página web, que es la Pineal de la propia empresa, indica que fue fundada en 2013 y se encuentra conformada por un equipo de profesionales que se enfoca en proyectos de ingeniería eléctrica y energía solar. La propia empresa nos explica un poquito de qué se trata esto. Entonces, esta empresa se encuentra desarrollando mediciones de desempeño de las tres tecnologías, silicio policristalino, la bifacial de silicio y la capa fina, como se ha indicado en la página anterior. El sistema de medición y su metodología La empresa desarrolla equipamiento especializado para la medición de las curvas I-V de los módulos fotovoltaicos, pudiendo medir el output de la potencia eléctrica de las tecnologías hasta una potencia de 500 vatios por módulo de más de cuatro módulos diferentes. Esta medición permite registrarlo más de 200 puntos de medición de tensión y corriente. Y entre otros parámetros, la reedición que recibe estando el plano inclinado, vatios por metro cuadrado, y la temperatura de los módulos y la temperatura ambiente, la velocidad y dirección del viento. Aquí hay un pequeño gráfico de la diferencia entre los tipos de tecnologías. La bifacial se nota que destaca sobre las otras tecnologías, igual en este nuevo gráfico. Las ventajas y las desventajas de la tecnología bifacial. Las células bifaciales o los módulos bifaciales generan un 25% más de la energía diaria por metro cuadrado que los de silicio policristalino y capa fina. Pero también existen unos inconvenientes. Respecto a la tecnología que se está estudiando, los módulos bifaciales pesan 23% más que los de silicio policristalino, debido a que están conformados por una estructura de vidrio y vidrio para encapsular las células bifaciales. Sin embargo, son un 18% más ligeros que los de capa fina. Los módulos bifaciales deberían estar instalados en estructuras que maximicen la captación por atrás, de forma que puedan recibir mejor la radiación reflejada. La limpieza de los módulos bifaciales debe realizarse por ambas caras, de tal forma de maximizar su generación. Esta es una dificultad en la actualidad, inclusive para las tecnologías más maduras. El costo de los módulos bifaciales es relativamente mayor a las otras tecnologías convencionales, por lo que la mayor generación de energía no asegura un retorno de la inversión menor debido a este sobrecosto. Ahora vamos a ver un vendedor de este tipo de panel y nos indica sus características. La placa solar bifacial Solar World Vision SW280 Duo Black se trata de un panel solar monocristalino con tecnología PERC, compuesto por 60 células bifaciales y de 280 vatios de potencia nominal. Dispone de una garantía de 20 años y 30 años de garantía de producción lineal y tolerancia positiva de 0 más 10 vatios. Como podemos ver, este fabricante también nos indica que al ser bifacial tiene un 25% más que su potencia nominal y eso les lleva a tener unos 350 vatios con una eficiencia del panel del 21%. Al parecer, según el fabricante, uno de los más altos del mercado. La ventaja del panel. Aquí podemos ver en el esquema lo que viene siendo el funcionamiento. La separación entre el borde inferior y la superficie del terreno para que así pueda reflejar e incidir y lo mismo sería con la luz reflejada o la difusa y además la que incide directamente sobre la cara principal. Aquí indica la utilización de la luz por la doble cara de la célula se le llama bifacial. Se basa en el desarrollo de la tecnología de células PERC que SolarWall industrializa hace más de dos años y medio. También tiene una vida útil excepcionalmente larga, 30 años de garantía, a través de la utilización de vidrio en los lados delantero y trasero del módulo. Esta tecnología de vidrio-vidrio también asegura una alta durabilidad mecánica y el mejorado y comportamiento de la degradación. Aquí se puede ver el test de envejecimiento para luz ultravioleta. El test de ciclos de temperatura extrema. El test de impacto. Y el test de presión para viento y nieve. Bueno, la conclusión es que existe la tecnología de células bifaciales, solo que puede salir o sale realmente más caro de instalar. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.